Bienvenidos a la asignatura de transferencia de calor y masa. Calor es la forma de energía que se transfiere de un sistema hacia otro por la diferencia de temperaturas. Tal como podemos observar en la imagen, la energía solar se convierte en energía eléctrica, ya que esta imagen representa a una central térmica. Como sabemos, la termodinámica se encarga del estudio de las diversas transformaciones energéticas, es decir, cuantifica la cantidad total de calor que se transfiere de un sistema hacia otro. Mientras la transferencia de calor cuantifica la rapidez con la que se realiza dichas transformaciones. Resultados de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de Desarrollar mecanismos básicos de transferencia de calor por conducción, convección, radiación y mecanismos de transferencia de masa. Mediante el estudio de la rapidez o la razón de esa transferencia para identificar y resolver problemas de diversos sistemas y o mecanismos de transferencia de calor y masa que en la práctica ocurren de manera simultánea. Tal como podemos observar, en la imagen de la parte izquierda, un generador de vapor y en la parte central, un intercambiador de calor. Temas que se desarrollarán en la asignatura de transferencia de calor y masa. Unidad 1. Transferencia de calor por conducción. Unidad 2. Transferencia de calor por convección. Unidad 3. Transferencia de calor en la ebullición, condensación e intercambiador de calor. Unidad 4. Transferencia de calor por radiación y transferencia de masa. En la imagen de la parte izquierda, podemos observar los tres mecanismos básicos de la transferencia de calor. Conducción, que se da mayormente en los sólidos. La convección, que mayormente se da en el flujo de los fluidos. Y la radiación, que se da obviamente en el vacío. Ahí podemos observar las ecuaciones que nos permiten cuantificar la rapidez de esa transferencia de calor. También en la parte inferior, podemos observar la transferencia de masa por desplazamientos de átomos. Sistema de evaluación. En la asignatura de transferencia de calor y masa, se va a evaluar de la siguiente manera. Primero, al iniciar la asignatura, una evaluación de entrada. Los temas que comprenden, vienen a ser temas que sean prerequisitos o conocimientos básicos de la asignatura, cuyo instrumento es una prueba de desarrollo, y el peso viene a ser referencial. En la unidad 1 y en la unidad 2, se evalúa una nota que corresponde al consolidado 1. En la unidad 1, una prueba de desarrollo. Y en la unidad 2, una rúbrica de evaluación sobre el trabajo o proyecto que se le asigna al estudiante al inicio de la asignatura. Y tiene un peso del 20%. Finalizado la unidad 2, se va a evaluar el examen parcial, que comprenden los capítulos, en este caso, de la unidad 1 y unidad 2, que consiste, en este caso, como instrumento, una prueba de desarrollo que tiene un peso del 20%. De manera similar que en el consolidado 1, en el consolidado 2, tanto en la unidad 3 y en la unidad 4, tendremos dos instrumentos de evaluación. Unidad 3, una prueba de desarrollo, y en la unidad 4, la evaluación final del proyecto, que consiste en una rúbrica de evaluación. Ambas notas generan un 20% de peso para la calificación final de la asignatura. Finalizado la asignatura, se evaluará un examen final que comprenden todos los temas de todas las unidades, cuyo instrumento de evaluación viene a ser una prueba de desarrollo que tiene un peso del 40%. Para poder obtener la nota final o el promedio final, se utiliza la fórmula que se presenta en el recuadro de la parte inferior. En el caso que el estudiante tenga una nota desaprobatoria, hay la posibilidad de contar con una evaluación sustitutoria que comprende los temas de todas las unidades y cuyo instrumento de evaluación viene a ser una prueba de desarrollo. Tener en cuenta que esta nota obtenida reemplaza a la nota más baja que se ha obtenido en los rubros anteriores. Observando la figura de la parte izquierda, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un horno solar y para qué sirve en la industria? Bueno, es un conjunto de helio-ostatos que se mueven en el sol y reflejan las radiaciones en un foco. que pueden alcanzar temperaturas de 3000 grados Celsius y que posteriormente servirá para poder medir las resistencias de los materiales metálicos y cerámicos. en la obtención de fibras de alta dureza para probar reacciones químicas o incluso en el campo aeroespacial, ayudando de esta forma a los avances en la termomecánica. de la parte izquierda en el apoio de la parte izquierda de la parte izquierda y que tienes que seguir creciendo en el espacio de la parte izquierda. Gracias.